Las protestas de padres de familia y la falta de docentes en algunos planteles ha causado reacciones en la comunidad educativa. Elizabeth Pérez nos tiene la información en la siguiente nota. Docentes han reaccionado a las protestas del primer día de clases, donde padres de familia y estudiantes exigen se entreguen las infraestructuras de sus escuelas. El docente Fernando Ábrego destacó la situación de algunos centros educativos. Por ejemplo, tenemos colegios con el tema de suministro de agua potable San Miguelito y en el caso de Arraiján. En San Miguelito tenemos el Rubiano, que tiene problemas de agua potable. Tenemos en Nicolás de Rosario un colegio como el Fernando de Lecet en Arraiján protestando porque destruyeron allí hace unos años los talleres y la empresa que se ganó esa licitación quedó mal con la comunidad educativa de Fernando de Lecet y paradójicamente esa misma empresa se gana una licitación del Tomás Guardia por mencionar un ejemplo muy concreto. Entonces, estas son situaciones que ya ni siquiera los docentes salen a protestar, ya son los padres de familia, los estudiantes. La ausencia de 3.000 docentes en la primera semana y se espera que ingresen antes del próximo mes de abril preocupa al secretario general de ASOPROF. Lastimosamente habrán más de 3.000 y tantos docentes que no van a estar en su puesto de trabajo en el día de hoy, sino a finales de marzo por el hecho de que el Meduca hizo una programación violando el decreto 68 que establece el calendario escolar con el objetivo de ahorrarse nada más dos quincenas perjudicando el tema de la calidad educativa. Por lo tanto, los estudiantes no van a recibir contenido en diversas especialidades y eso para nosotros es grave, gravísimo que se haya dado porque entonces no hablemos del tema de la calidad educativa porque no se está planificando y no se está organizando incluso como lo establece la misma normativa. Algunos docentes consideran que no se está aprovechando el periodo de verano y manifiestan se debe establecer las estrategias adecuadas para brindar soluciones en los centros educativos. Elizabeth Pérez, Next Noticias.